Ofelia Pancho encolocinado en el platico comió y se rompió, Ofelia no hay que contar, el grito puso en el cielo y Pancho cual caballero se lo tuvo que pagar, le zumba el mango. Como bien se puede ver lo que acabo de explicar, Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, le zumba el mango, le zumba el mango. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, ese plato estaba roto, que lo pague Lucifer, sí señor. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, si Rafael lo rompió que lo pague Rafael, por sinvergüenza. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, el plato que tiene Ofelia, el rojo como un clave el caballero. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, si Rafael lo rompió que lo pague Rafael, por carayón. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, ese plato estaba roto y eso sí no puede ser y no va conmigo. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, si Rafael lo rompió que lo pague Rafael, caballero. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael, caballero. ¡No, no, 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 no! ¡Sí señor! ¡Bueno, amigo do bueno! Música Esto es sol limpio, sol limpio Música Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, que lo pague Lucifer, caballero Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió, que lo pague Rafael por sinvergüenza Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, y eso si no puede ser y no va conmigo Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael